Música Música vien palabra Música 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 Dinamo! 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 Filmeaza ma si pe mine ca iti arat pula! Dinamo! Hei! Filmeaza ma ca iti arat pula! Carausule! Carausule! Nu e foc aici! S-a termina bufetul! Uite de la pungesti! E lucrat! Nu e o pat! Ho ho ho! Nii, nu e bun! Ho 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 ho! Ai intrezut ca un madii de samurai! ¡Bua! 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 ¡Dame si pula! ¡Ce le voy a mea de gola! ¡Bua! 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 ¡Aberá por tu casi! ¡Cumas! 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 ¡Sanoló! ¡Piago! ¡Morta! ¡Unde era! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.